¡Bendita eres tú, María! Entre todas las mujeres, María, y bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús, María. María, tú has creído, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí, mi niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído a la Palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído a la Palabra del Señor. Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Y cómo es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Amén.